El tiempo y la erosión han transformado este paisaje del entorno de Fonelas, en la cuenca de Guadix, convirtiendo en barrancos semidesérticos lo que antes era una llanura surcada por un río y cuajada de lagunas. Dos millones de años han barrido también la riqueza de fauna que corría en libertad por estos parajes, pero su paso dejó una huella sepultada que los paleontólogos han conseguido rescatar. Sus investigaciones nos transportan a un tiempo sin testigos en el amanecer de la humanidad. Lo que hoy día son barrancos y semidesiertos hace dos millones de años fue una gran llanura, una extensa llanura surcada por un río anchísimo y asociado a ese río y a esa llanura había distintos lugares con pantanos tipo las tablas de daemiel. En esa gran llanura, que hoy día no existe y solo queda el testimonio en algunas rocas de la cuenca de Guadix, habitó una diversidad de fauna de grandes mamíferos impresionante. Fueron varios fósiles de lobo, cebra y antílope hallados hace 14 años por Gilberto Martínez, un agricultor de Fonelas, los que revelaron el potencial del yacimiento. Pronto el Instituto Geológico Minero se hizo con la investigación y después con los terrenos para proteger la zona que ahora es patrimonio del Estado y lugar de interés geológico mundial. Sus paleontólogos lo definen como un yacimiento único por varias razones. Por un lado la antigüedad, tener bien natado el yacimiento en una cronología que son dos millones de años que se desconocía el ecosistema de Europa Occidental, sobre todo la Península Ibérica en esa época. Por otro lado el conjunto de especies que coexisten con distintos orígenes geográficos, europeos, asiáticos y africanos coexistiendo y la presencia de nuevas especies para la ciencia que hemos podido identificar a través de los fósiles como tejones, chacales, jabalíes de río o subespecies de grandes carnívoros. En el yacimiento se han recuperado en un excelente estado de conservación más de 3.000 fósiles de huesos de casi 40 especies distintas, 25 de ellas de grandes mamíferos. Esto es un fósil excepcional, es un cráneo de un félido con dientes en forma de sable, el detalle es grande. Y vemos, esta es la zona de la nuca, por aquí estaría la órbita del ojo, aquí abajo está el morro y se conserva todavía en posición uno de los colmillos aserrados, famosos, de los cines con dientes en sable. Esta maqueta representa cómo fue el paisaje de la cuenca de Guadís hace dos millones de años. En esta posición, de una gran llanura fluvial, surcada por unas ríos, está el yacimiento de Fonelas P1. Es un antiguo cubil de hienas, donde las hienas concentraron los huesos de los animales de los que se alimentaron en la época. Por eso encontramos muchos huesos de los animales de las poblaciones estables, como los antílopos, los ciervos o los mamuts. Pero también hemos encontrado huesos de animales que no vivieron en este ámbito de las llanuras fluviales de la cuenca, sino que vivían en las montañas de la periferia y ocasionalmente sus huesos fueron incorporados al cubil, una serie de kilómetros, durante el campeón en busca de comida por hienas. Esto nos ha ocurrido con las cabras monteses, este yacimiento tiene el fósil más antiguo de cabra montes de Paleta, la origen del linaje de la cabra montes en el mundo, está en esta cuenca, con bueyes damicleros y con losos etruscos. Los investigadores han ido catalogando los fósiles y archivándolos en el Museo Geominero de Madrid. Con la recién estrenada carpa protectora se quedarán en el yacimiento. La idea es dejar todos los huesos que vayan apareciendo en su sitio, todo in situ, tal cual fue la capa de huesos que dejaron las hienas de rostro corto hace dos millones de años. Aquí los huesos van a seguir el mismo proceso de restauración, se inventarían, se clasifican y si hay algún elemento que represente una nueva especie, un taxon nuevo que por ley tenemos que sacarlo y conservarlo en un armario ignífugo, en una institución pública, pues se pondrá en su lugar una réplica exacta. Los responsables del yacimiento aseguran que nunca se había constatado la confluencia de especies asiáticas, europeas y africanas en épocas tan tempranas en Europa Occidental. Es el fruto de una dispersión geográfica de hace dos millones de años. Hubo una dispersión por cuestiones climáticas y cambiaron los ecosistemas vegetales tanto en Asia como en África y en Europa. De hecho, este cambio climático es lo que dio lugar a que existieran cuatro estaciones en Europa. Y en este contexto de en torno a dos millones, cientos de millones de años, distintas especies, no todas, de origen africano se dispersaron hacia Europa Occidental y otras especies de origen asiático se dispersaron buscando nuevos territorios. ¿Cómo llegaron las especies africanas hasta el sur de la península ibérica? Es una pregunta con varias respuestas posibles. Tenemos una duda. ¿Cómo hay animales de linajes africanos viviendo en la península ibérica antes que en otros lugares de Europa, central, camino de oriente próximo? Y estaba, como decía, siempre el debate del posible paso por el estrecho. Pero si hay fortuna con la información científica, en unos pocos años podemos plantear esa hipótesis y ver si realmente se puede confirmar o hay que negar la posibilidad de paso de faunas entre África y Europa por el estrecho, pero no por la parte estrecha del Peñón, sino por el arco de Tarifa. El ecosistema que se ha conseguido reconstruir en esta estación paleontológica del Valle del Río Fardes es anterior al que describen los yacimientos de Atapuerca y Orce. Aquí no se han encontrado restos de homínidos ni se esperan, aunque es posible que el antepasado del hombre formara parte de esas dispersiones de fauna del Pleistoceno Inferior. No sabemos si hace dos millones de años los homínidos estaban aquí viviendo, es probable, pero todavía no lo sabemos con certeza. A eso hay que sumarle el sesgo de que las poblaciones de primates son mucho más pequeñas que las poblaciones de antílopes o de cebras que las hienas han carroñado. Y luego los primates normalmente viven en altos paleogeográficos, en las montañas, se refugian en cuevas, son animales que viviendo aquí en la llanura con los dientes de sable, las hienas de rostro corto, los guepardos, pues no durarían nada. El homínido, igual que el oso que ha aparecido este verano o el resto de animales, son piezas de un puble que nos permite comprender y definir características de un ecosistema y evolución en el pasado. En ese sentido nos interesa, igual que nos interesan los osos o los ciervos. ¿Pudieron existir? Sí. Que haya registro en un yacimiento de estas características, un cubil de hienas al aire libre, en una cuenca fluvial de acero medianos, es muy improbable. Además de un lugar de investigación continuada, la Estación Paleontológica va a ser un espacio vivo de divulgación y docencia abierto al público. Fonelas P1 es una ventana abierta al pasado de la península ibérica hace dos millones de años, un vistazo al inicio del Cuaternario, el comienzo de la era en la que surgió el Homo Sapiens, un tiempo mudo que ahora habla a través del altavoz de la ciencia. El tiempo y la erosión han transformado este paisaje del entorno de Fonelas, en la cuenca de Guadix, convirtiendo en barrancos semidesérticos lo que antes era una llanura surcada por un río y cuajada de lagunas. Dos millones de años han barrido también la riqueza de fauna que corría en libertad por estos parajes, pero su paso dejó una huella sepultada que los paleontólogos han conseguido rescatar. Sus investigaciones nos transportan a un tiempo sin testigos en el amanecer de la humanidad. Lo que hoy día son barrancos y semidesiertos hace dos millones de años fue una gran llanura, una extensa llanura surcada por un río anchísimo y asociado a ese río y a esa llanura había distintos lugares con pantanos tipo las Tablas de Daimiel. En esa gran llanura, que hoy día no existe y sólo queda el testimonio, en algunas rocas de la cuenca de Guadix habitó una diversidad de fauna de grandes mamíferos impresionante. Fueron varios fósiles de lobo, cebra y antílope hallados hace 14 años por Gilberto Martínez, un agricultor de Fonelas, los que revelaron el potencial del yacimiento. Pronto el Instituto Geológico Minero se hizo con la investigación y después con los terrenos para proteger la zona que ahora es patrimonio del Estado y lugar de interés geológico mundial. Sus paleontólogos lo definen como un yacimiento único por varias razones. Por un lado la antigüedad, tener bien natado el yacimiento en una cronología que son dos millones de años que se desconocía el ecosistema de Europa occidental, sobre todo la Península Ibérica en esa época. Por otro lado, el conjunto de especies que coexisten con distintos orígenes geográficos, europeos, asiáticos y africanos coexistiendo y la presencia de nuevas especies para la ciencia que hemos podido identificar a través de los fósiles como tejones, chacales, jabalíes de río o subespecies de grandes carnívoros. En el yacimiento se han recuperado, en un excelente estado de conservación, más de 3.000 fósiles de huesos de casi 40 especies distintas, 25 de ellas de grandes mamíferos. Esto es un fósil excepcional, es un cráneo de un félido con dientes en forma de sable, el detalle es grande. Y vemos, esta es la zona de la nuca, por aquí estaría la órbita del ojo, aquí abajo está el morro y se conserva todavía en posición uno de los colmillos aserrados, famosos, de los cines con dientes en sable. Esta maqueta representa cómo fue el paisaje de la cuenca de Guadís hace dos millones de años. En esta posición, de una gran llanura fluvial, surcada por unas ríos, está el yacimiento Fonelas P1. Es un antiguo cubil de hienas, donde las hienas concentraron los huesos de los animales de los que se alimentaron en la época. Por eso encontramos muchos huesos de los animales de las poblaciones estables, como los antílopos, los ciervos o los mamuts. Pero también hemos encontrado huesos de animales que no vivieron en este ámbito de las llanuras fluviales de la cuenca, sino que vivían en las montañas de la periferia y ocasionalmente sus huesos fueron incorporados al cubil, una serie de kilómetros, durante el campeón en busca de comida por las hienas. Esto nos ha ocurrido con las cabras monteses, este yacimiento tiene el fósil más antiguo de cabra montes de Paleta, la origen del linaje de la cabra montesa en el mundo está en esta cuenca, con bueyes damicleros y con osos etruscos. Los investigadores han ido catalogando los fósiles y archivándolos en el Museo Geominero de Madrid. Con la recién estrenada carpa protectora, se quedarán en el yacimiento. La idea es dejar todos los huesos que vayan apareciendo en su sitio, todo in situ, tal cual fue la capa de huesos que dejaron las hienas de rostro corto hace dos millones de años. Aquí los huesos van a seguir el mismo proceso de restauración, se inventarían, se clasifican y si hay algún elemento que representa una nueva especie, un taxon nuevo que por ley tenemos que sacarlo y conservarlo en un armario ignífugo, en una institución pública, pues se pondrá en su lugar una réplica exacta. Los responsables del yacimiento aseguran que nunca se había constatado la confluencia de especies asiáticas, europeas y africanas en épocas tan tempranas en Europa Occidental. Es el fruto de una dispersión geográfica de hace dos millones de años. Hubo una dispersión por cuestiones climáticas y cambiaron los ecosistemas vegetales tanto en Asia como en África y en Europa. De hecho, este cambio climático es lo que dio lugar a que existieran cuatro estaciones en Europa y en este contexto de en torno a dos millones, cientos millones de años, distintas especies, no todas, de origen africano se dispersaron hacia Europa Occidental y otras especies de origen asiático se dispersaron buscando nuevos territorios. ¿Cómo llegaron las especies africanas hasta el sur de la península ibérica? Es una pregunta con varias respuestas posibles. Tenemos una duda, ¿cómo hay animales de linajes africanos viviendo en la península ibérica antes que en otros lugares de Europa Central, camino de Oriente Próximo? Y estaba, como decía, siempre el debate del posible paso por el estrecho. Pero si hay fortuna con la información científica, en unos pocos años podemos plantear esa hipótesis y ver si realmente se puede confirmar o hay que negar la posibilidad de paso de faunas entre África y Europa por el estrecho, pero no por la parte estrecha del Peñón, sino por el arco de Tarifa. El ecosistema que se ha conseguido reconstruir en esta estación paleontológica del valle del río Fardes es anterior al que describen los yacimientos de Atapuerca y Orce. Aquí no se han encontrado restos de homínidos ni se esperan, aunque es posible que el antepasado del hombre formara parte de esas dispersiones de fauna del pleistoceno inferior. No sabemos si hace dos millones de años los homínidos estaban aquí viviendo, es probable, pero todavía no lo sabemos con certeza. A eso hay que sumarle el sesgo de que las poblaciones de primates son mucho más pequeñas que las poblaciones de antílopes o de cebras que las hienas han carroñado. Y luego los primates normalmente viven en altos paleogeográficos, en las montañas, se refugian en cuevas, son animales que viviendo aquí en la llanura, con los dientes de sable, las hienas de rostro corto, los guepardos, pues no durarían nada. El homínido, igual que el oso que ha aparecido este verano o el resto de animales, son piezas de un puble que nos permite comprender y definir características de un ecosistema y evolución en el pasado. En ese sentido nos interesa, igual que nos interesan los osos o los ciervos. ¿Pudieron existir? Sí. Que haya registro en un yacimiento de estas características, un cubil de hienas al aire libre, en una cuenca fluvial de hace mil años, es muy improbable. Además de un lugar de investigación continuada, la estación paleontológica va a ser un espacio vivo de divulgación y docencia abierto al público. Fonelas P1 es una ventana abierta al pasado de la península ibérica hace dos millones de años. Un vistazo al inicio del cuaternario, el comienzo de la era en la que surgió el Homo sapiens, un tiempo mudo que ahora habla a través del altavoz de la ciencia.